Motomami es una energía, es como que yo puedo ser una motomami, tú puedes ser una motomami, es una energía, es una forma de sentirse y de estar en el mundo. Una motomami, dice la famosa cantautora española Rosalía, representa una actitud. Ser motomami es salir a la vida con actitud poderosa, de fortaleza, es ser ágil como una moto y linda como una mami, luchadora y decidida aún con dudas y miedos. Una motomami puede ser también la que cuida de otras motomamis sin que necesariamente sea una mujer mamá. Una motomami en resumen es una mujer con actitud de salir adelante, una mujer que acompaña, que impulsa, que comparte y que desde su gran actitud y energía se permite ser quien quiere y como quiere ser. Si yo me considero una motomami, realmente nunca me había puesto a pensar en eso, si soy una mujer fuerte o no. Yo me levanto todos los días e intento hacer mi mejor esfuerzo para sacar adelante a mis hijas y para ser un ejemplo para ellas. Yo creo que la mujer a veces trabaja el triple, o sea, estamos en la oficina, estamos atentos de la casa, de las necesidades del hogar y de las necesidades de nuestros hijos, porque son distintas las necesidades de la casa a las necesidades que puedan llegar a tener los hijos, las necesidades como pareja también. Entonces, si nos vamos a eso, pues sí, creo que entonces soy una motomami, ¿no? O sea, estamos como en todo y no nos permitimos que se nos vaya una. Vanessa Valencia es especialista de la Subdirección de Cobranza y Seguimiento a Garantías Pagadas en Oficina Central. Es mamá de tres hijas de siete, seis y dos años. Le gusta compartir con su pareja y sus pequeñas diferentes actividades artísticas. Y administra su tiempo, como muchas otras compañeras en FIRA, para impulsar un emprendimiento que es un negocio familiar de comida. Y piensa que tener una red de apoyo familiar, como en su caso sus padres, es fundamental para poder organizarse y proporcionar a sus niñas tiempo de calidad. En principio, pues, tuve que buscar la referencia, pero totalmente me identifico con la definición, ya que creo que esos valores son los que quisiera transmitir a mis hijos, el ser una mujer valiente, confiada y apasionada por la vida. Y que aunque a veces sienta un poco de miedo de hacer alguna actividad, pues tratar de hacerlo aún y con ese miedo, ¿no? No quedar en el intento y buscar siempre dar lo mejor de mí. Entiendo que, como tal, la definición se refiere a una mujer dura, pero más que dura, me considero una mujer fuerte, porque obviamente tengo un par de razones muy valiosas en casa que me motivan y me empujan a buscar serlo. Y bueno, creo que algo también muy importante es rodearte de personas que te apoyen y te inspiren a ser una mejor versión de ti. Ofelia Elizabeth Hernández Luna es especialista de la Subdirección de Proyectos y Estrategia en Monterrey, Nuevo León. Y ella construye todos los días su mejor versión de sí misma desde las 5 de la mañana. Sin embargo, como todo esfuerzo en la vida, lograr un equilibrio en todos los aspectos para ser tu mejor versión puede convertirse en un gran reto cuando ejerces la maternidad. ¿Cómo hice para gestionar mi tiempo entre el trabajo y la atención de mis hijos? A veces yo misma me lo pregunto y no lo sé. Pero la realidad es que aprovechaba los pocos tiempos libres para atenderlos, ir al súper, lavar, planchar, limpiar la casa y hasta ver películas con ellos de Disney. La realidad es que era poco tiempo, pero los disfrutaba mucho. Soy muy afortunada. Tengo dos grandes maestros de vida que son mis hijos, mi Alex y mi Ber, que desde chicos fueron muy responsables y ellos me ayudaron mucho. Me dieron la tranquilidad de a veces poderlos dejar en casa solos y saber que ellos iban a cumplir con sus tareas y con sus cosas por hacer. Así que creo que eso fue primordial. Hoy para Rosa Alejandra Hernández, nuestra compañera analista del Departamento de Servicio Médico en las oficinas de la Ciudad de México, la maternidad se vive diferente con dos hijos adultos independientes, lo que le permite disfrutar de actividades culturales juntos y sentirse satisfecha de los valores que cultivo en ellos. Ser trabajadora y ser madre soltera es una gran responsabilidad y pues a veces nos toca tomar decisiones pues un tanto complejas, ¿no? Pues ellos no radican acá donde tengo el centro de ascripción y pues eso nos lleva a tener los días libres básicamente para tener la relación completamente aislada de todos los vínculos laborales. Para mí lo principal son los valores que como familia estamos fortaleciendo. La honestidad, la confianza, el ser una persona digamos intachable con los principios básicos. Yo creo que en el medio en que estamos este tema de contribuir a que otras mamás puedan lograr el desarrollo familiar pues se ve en el día a día. Cuando logras dar un apoyo aquí a alguna empresa liderada por mujeres, cuando das un financiamiento, cuando empleas a alguien. Hay muchos momentos digamos aquí en el quehacer de fira y que obviamente sí me ha tocado muchos episodios de este tipo. Me ha tocado ver particularmente en la región donde actualmente estoy pues organizaciones de mujeres que son hijas, que son hermanas, que son mamás y pues son organizaciones exitosas, ¿no? Organizaciones que tienen mucho por hacer, que están creciendo aceleradamente y pues no se han desvinculado del tema familiar. Cande Ocaña Cruz es agente en Villaflores, Chiapas y entre los pasatiempos que disfruta con sus hijos está la convivencia en el campo, realizar actividades al aire libre y las expectativas de su familia de tres es consolidar el proyecto de un pequeño rancho donde puedan compartir el gusto común por el campo. En nuestra institución, un total de 290 compañeras llevan a cabo el rol de maternar y la administración del tiempo es una constante para atender el rol de madres y mujeres trabajadoras en donde una de las principales preocupaciones es siempre lograr establecer valores, educación y habilidades para la vida. Y es que de acuerdo con el estudio Parenting in America Today del Centro Norteamericano de Investigaciones Pew, hoy en día las madres dedican poco más de 5 horas a la semana para atender las actividades artísticas y deportivas de sus hijos, así como para ayudarles con la tarea. Esto en comparación con el tiempo de 1 hora 45 minutos que en 1975 destinaban las madres a sus hijos para el mismo fin. Para Alejandra Sauced Hernández, nuestra compañera promotora en Ciudad Juárez, Chihuahua, la información es una herramienta importante, pero el involucramiento, la escucha y la firmeza para apoyar a los hijos e hijas en cualquier etapa de la vida y sin sobreprotegerlos es, en su opinión, lo más importante. Información afortunadamente creo que en la actualidad hay de sobra. Más bien pienso que hay que enfocarnos como padres a ser niños felices. No podemos cambiar el mundo, pero podemos enseñar a nuestros pequeños a desarrollar empatía, a que aprendan a comunicarse, a formar equipos, a hacer buenas amistades y sobre todo enseñarles valores y una buena educación. Es importante tener en cuenta que como padres tenemos que aprender a tejer alas en nuestros hijos y esas alas implican dejarlos volar. A veces es muy difícil para nosotros como padre ver a nuestros hijos volar y volar tan alto como ellos quieran, pero es lo mejor para ellos. En mi humilde opinión creo que estas bases pueden ayudar a nuestros hijos a enfrentarse a este mundo lleno de retos. Y en ese mundo de retos es importante también estar consciente de que ser madre es una decisión y que el solo hecho de ser mujeres no implica que la maternidad sea la forma de realización de las mujeres. Más bien, lo opina nuestra compañera María del Pilar Ruiz Martínez de la Subdirección Jurídica de Asuntos Administrativos en Oficina Central, no es que la identidad de madre sea menos importante, sino que es una identidad importante entre otras. Para mí la maternidad tiene que ver con una decisión más debida, no desde una perspectiva simplista. Es más, creo que decidir ser madre es una de las decisiones que las mujeres deberíamos tomar con plena conciencia. Más allá de una meta de un checklist de pasos a palomear para sentirnos realizadas. Por mí, yo me siento realizada porque disfruto lo que soy y lo que tengo desde un trabajo estable, en los viajes, en mis momentos de soledad, en la compañía, de mi familia, mis amistades, mis sobrinas. Y en esa decisión válida y muy respetable de maternar o no maternar, lo cierto es que las mujeres necesitaremos siempre del apoyo solidario del género masculino para equilibrar y compartir tareas en el hogar, cargas de trabajo en la oficina y espacios de representación igualitarios que enriquezcan con lo mejor de todos y todas esa actitud motomami que, por supuesto, no es privativa de las mujeres. Muchas felicidades a nuestras compañeras mamás. Este podcast fue especialmente pensado en reconocer los retos que la decisión de ser madre implica. Gracias también a todas nuestras compañeras que nos compartieron su opinión y su tiempo para esta emisión especial del 10 de mayo. Y claro, gracias a ti por escuchar. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y nos saludamos nuevamente en otra emisión del podcast de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!